Hoy en Todo Deportes Se definieron los grupos para la Copa de Brasil 2014 que se disputará en el mes de junio Brasil inaugura la Copa contra Croacia su primer rival del Grupo A En el Grupo D se catalogó el Grupo de la Muerte Costa Rica, Uruguay, Italia e Inglaterra Además todas las cabezas de América ya tienen sus rivales mundialistas En el fútbol guatemalteco se reanudan las semifinales de vuelta Juan José Paredes habla del partido contra Marquense Los Leones de Occidente viajaron a la ciudad capital Hamilton López de Municipal asegura que intentarán la remontada contra el Deportivo Heredia Y conozca la portada y páginas de la revista Todo Deportes que se publicará el próximo domingo Aquí inicia Todo Deportes